¡Dián de la iglesia! ¡Actuales, no te muevas! ¡Istifícate! ¡Vamos! Quien quiera que fuera no puede haber ido muy lejos. Advertiría control de enfermedades, están en camino. Es imposible que este ataque sea humano. Eso no lo sabe. ¿Que no lo sé? El tío está hecho triza, se han encontrado su tráquea en la cunera. Usted, deje que yo me ocupe. ¿De qué va a ocuparse esto? Parece obra de un licántropo. Inspector, ¿cuánto hace que no se denuncie a un licántropo por un asesinato? Hace un par de años. ¿Y cuántos años lleva en este departamento? ¿A qué se refiere? Llevo aquí tres meses. Exacto.